Estoy involucrada en cada detalle, en la operación de los colegios, en el progreso que se está haciendo en nuestras escuelas. Decidí crear mi propia fundación cuando tenía tan solo 18 años y desde entonces hemos estado trabajando en educación, intentando proveer de educación de alta calidad. Y es un gran reto, en donde te encuentras con muchos obstáculos que hemos tenido que superar y que seguimos superando día a día. Te puedo decir que vale la pena cada centavo invertido en las escuelas. Es muy gratificante. No siento que he perdido ni dinero, ni tiempo, ni esfuerzos, ni energía cuando tiene que ver con la educación. El haber nacido en un país como el mío y ser educada en Colombia definitivamente me marcó y forjó la persona que soy hoy en día, mis pensamientos sobre el mundo y lo que podemos lograr. Y si de algo estoy segura es que todos podemos involucrarnos. Podemos contribuir de alguna forma, cambiar la realidad de la que no estamos de acuerdo, la intolerancia. No necesitamos ser una celebridad para lograr el cambio. Puede ser una ama de casa, un joven ingresando en la universidad, puede ser un periodista por supuesto. Cualquiera hoy en día gracias al poder de las redes sociales tiene una plataforma y una voz. Llama a tu operador de TV Paga y pide Hola TV.